Hoy, en la actividad metalúrgica que nosotros representamos, está pasando un buen momento. Es complicado, sabemos que hay un montón de cosas que todavía están definiéndose, pero venimos de, digamos, hay que tener memoria, acordarse que hace un año estábamos parados porque no teníamos chapa, no se podía conseguir insumos, no se podía cotizar porque era un descontrol de precio absoluto, y hoy esas cosas eran ordenadas. Bueno, nosotros, para darles una idea, llegamos a pagar el kilo de chapa, 4 dólares el kilo, y lo estamos pagando 1.45, o sea que se normalizó y estamos en valores históricos, y aún con la actualización de sueldo de este año de la UOM, que fue más del 50%, estamos prácticamente hace 4 meses con los mismos costos de producto final. Tenemos estabilidad de precios, podemos cotizar con cierta seguridad, se firmó una paritaria por 4 meses, que hace un año teníamos que estar retocando todos los meses los valores, entonces era muy difícil poder cotizar. Y los datos que tengo, al menos del grueso de los colegas que están participando en la asociación, es que estamos todos con buen trabajo. No sé si hemos aumentado la mano de obra demasiado, pero nadie se desprendió de ningún operario, no tengo datos de ninguna empresa que haya despedido gente, porque para nosotros la cuestión de mano de obra es un factor crítico en la actividad y es muy difícil conseguir mano de obra y lleva un montón de tiempo formar operario, por lo cual la generación de mano de obra creo que es lo más importante, que se está sosteniendo y tenemos perspectiva de crecimiento sin duda. ¿Cuáles son por allí demandas que tienen que ver con el crecimiento o potenciar, mejor dicho, el rendimiento del sector en estos tiempos? ¿Hay alguna cuestión o algún objetivo o algún anhelo que tenga que ver con esta situación para engrandecer un poquito más la marcha de lo que estabas marcando al principio? Bueno, nosotros tuvimos siempre contacto con las autoridades políticas, tanto del gobierno anterior, que nos hemos reunido bastante seguido y nos han escuchado, pero que nunca nos brindaron soluciones concretas y por ahí, atrás de la cuestión ideológica, mezclaron los grandes capitales o las multinacionales con las pequeñas empresas que son las que nosotros representamos. Con esta gestión, ya ellos se pusieron en contacto con nosotros dos años antes de asumir, o sea, el grupo de economistas de Frigerio, y una vez que asumieron, ellos siempre nos dijeron que tienen dos sectores que piensan que se puede apuntalar la generación de mano de obra, que son el sector forestal y el sector metalúrgico, en el cual nosotros coincidimos, porque haciendo un comparativo de la cantidad de la mano de obra que genera Entre Ríos con respecto a lo que es Santa Fe o Córdoba, nosotros estamos muy lejos de ellos. Entonces, tenemos expectativas de crecimiento importantes. En el mes de marzo tuvimos una reunión con el gobernador, con los funcionarios de la parte de producción y de economía, y la verdad que estamos trabajando bien, nos han escuchado y necesitamos, por supuesto, las cosas que nosotros les planteamos son básicamente las que les pasa a todo el mundo. Nosotros no tenemos energía en los parques industriales, no tenemos caminos, no hay banquina, no tenemos conectividad en la mayor parte de la provincia, o sea, una provincia que integra la región centro, pero que está muy lejos del comparativo con Santa Fe o Córdoba. Nosotros tenemos el doble de empleados públicos por habitante, tenemos la mitad de generación privada de lo que tienen las otras provincias, y estamos muy desparramados. Entonces, competir con ellos se hace muy difícil, todo lo que es la parte de maquinaria y agrícola, ellos tienen mejores condiciones. Una provincia como Santa Fe, que siempre apuntaron a la producción, independientemente del gobierno que tuvo, cosa que no pasó en Entre Ríos y que nosotros estamos esperando, digamos, con mucha expectativa de que eso se pueda mejorar y que podamos mejorar la infraestructura de los parques industriales para que las empresas se puedan erradicar. Nosotros tuvimos ahora el día 12 un congreso metalúrgico a nivel nacional donde estuvo el gobernador presente y donde desafió a que mejoraba cualquier oferta para empresas que se quisieran erradicar en Entre Ríos, y eso es lo que estamos esperando. Pero necesitamos una infraestructura básica que hoy está muy lejos de ser la que nosotros necesitamos.